Oscar, ¿cómo fue el asunto realmente con el señor Aldo Bobadilla tan amable? Cuéntanos a los televidentes, no con los términos exactos, pero sí de una manera bien clara, bien gráfica. ¿Qué fue lo que pasó y cómo y cuál fue el momento en el que ocurrió? Bueno, Mauro, yo era el único periodista ahí en el estadio, estaba trabajando con Wynn. Me tocaba el cubrimiento de los dos equipos. Dos horas antes, o cuando llegan los equipos, uno hace la entrevista al técnico local y al técnico visitante. Entreviste a Cravioto, normal, cuando llegó Bobadilla, se estaba dirigiendo hacia la cámara para ubicarse, y apenas me vio, se regó, sin yo decirle nada, sin mirarlo, sin preguntarle nada. Perro, HP, malnacido, le dijo, ¿cierto? Se regó, se regó con palabras así que no se pueden decir. Pero, ahora estamos diciendo tal cual, pero así, esas fueron las palabras exactas. Algo así, algo así, se regó, y después me dijo que afuera, que afuera cuadrábamos. Que te iba a pegar. Sí, que afuera me... Eso fue lo que dijo Oscar. Sí, sí. Quiero que seas bien preciso. Que te iba a pegar afuera. Que afuera me iba a pegar. ¿Y vos qué le dijiste? Que afuera me iba a pegar, que porque yo estaba diciendo cosas falsas, oponiendo cosas falsas. Yo simplemente le pregunté, ¿qué falso estaba diciendo yo? No sé si en mi red social, si en este programa, si en otra parte. ¿Qué estoy diciendo yo de falso? No me respondió, no respondió. Se me acercó, se me acercó. La verdad pensé que se me iba a pegar. Se me acercó, me siguió diciendo cosas. Luego... ¿Vocaridades? Sí, luego se calmó la cosa, lo separaron la gente del Medellín, y procedimos a la entrevista. O sea, después de que te vació... Yo lo entrevisté. Sí, pues muy guapo. Sí, pues estaba trabajando, Mauro. Pío, hay que ser profesional. Sí, claro. Es profesional. Después lo entrevisté y le pregunté. Sí, pero él no actuó como un profesional. Actuó como un patán. Como lo patán que ha mostrado Cero en las diferentes ruedas de prensa. Y le cuento otra cosa. Después yo estaba afuera en la cancha. Y seguramente si me ve, también me va a amenazar a mí. Porque es que cuando amenazan a uno, amenazan a otro. Estaba yo en la cancha haciendo un informe del partido. Y gritaban del Camerino del Medellín, Tobón, y las palabras extranjeras. Ah, se la digo, pelotudo. Estaban gritando cosas de afuera. Pero bueno, yo no hice caso y seguí haciendo mi trabajo. Lo felicito, Oscar. Primero, porque estuvo muy bien comportado. Usted es un hombre bien educado por una mamá y un papá. Uno tener el control, el autocontrol en ese momento no es fácil cuando es agredido. Porque es una agresión, no física, pero es una agresión verbal. Y claro, uno pierde frente a esos gigantones. Sí, claro. Pero uno también tiene argumentos para defenderse. No, yo simplemente estaba preguntando qué fue lo que dije. ¿Y tenés alguna mea culpa que hacer? Porque aquí en este programa las críticas que han sido han sido deportivas. Mauricio, pues aquí lo que hemos dicho creo que no lo he dicho solamente yo, mucha gente. Medellín no juega nada, debe salir Bobadilla. Es lo más fuerte que yo he dicho. Y es que la verdad es que Bobadilla, ¿qué está haciendo ahí? ¿No se le nota? ¿Cuánto tiempo tiene que estar ahí para que se le note algo, señor Bobadilla? ¿A cuántos tiene que ir a agredir, a maltratar? ¿A cuántos tiene que ir a insultar, a humillar en una rueda de prensa? ¿A cuántos, señor Bobadilla? Esa primera etapa como futbolista, la gente aprendió a respetarlo, a quererlo. Incluso algún sector de la hinchada lo puso como ídolo. Pero en esta segunda etapa, cuando logró un título, pensábamos que iba a ir por el mismo camino. Se le desbarató el equipo entre los dedos. Entonces, usted permitió, no solamente que se fueran, sino que los que trajo no fueron suficientes para armar siquiera un equipo decente. Y ahora, la crítica deportiva no la acepta, sino que agrede e irrespeta a un periodista que es una persona decente. Que no está de acuerdo, que no le gusta, que lo expresa, como el ejercicio del periodismo está obligado a hacerlo. Siempre con decencia. Pero desde el punto de vista deportivo, tenemos el derecho a expresar qué le gusta a uno de un equipo, qué no le gusta, desde la conciencia, el conocimiento, la experiencia, y por qué no. Pero es una guachada lo que ha hecho, lamentablemente. Ojalá que la gente del Medellín tome una... Don Raúl Giraldo ha estado en boca de todo el mundo mucho tiempo, y a don Raúl nunca se le ha escuchado nada parecido frente a un medio de comunicación y frente a un periodista. Siempre ha sido una persona respetuosa y responsable. Lamentablemente, el presidente del Medellín, en redes sociales, se vio que se salió de sí mismo, perdió el control con los hinchas. Y ahora pasa esto con Bobadilla, que ya es el colmo, ya demuestra realmente que perdió los estribos y la compostura. Yo creo que esto tiene que llegar a una instancia superior. Señor, entiendo que ya la gente de UIN también se ha pronunciado, se va a pronunciar, respaldándolo y acompañándolo en este momento tan importante, Oscar. Porque, por lo menos por parte de nosotros, tiene todo el respaldo y todo el cariño y todo el respeto. Tengo entendido, Mauricio, que ahorita, después del partido de Santa Fe Millonarios, en lo mejor de la fecha, no sé, o mañana, se van a también a pronunciar acerca del tema.